Hola, Apuntes del Profe Causán les invita a ver este pequeño video sobre Toma Decisiones. Es el primero de varios. ¡Vamos pues! La primera pregunta que encontramos es, ¿qué es una decisión? Pues bien, cuando frente a nosotros se presentan varias posibilidades de algo y nosotros tenemos la oportunidad de escoger la que consideramos la mejor. Eso lo llamamos decisión. Según Davis, la palabra decisión deriva del término decido, que significa cortar. Referido al concepto actual, se entiende que se corta una alternativa finalmente elegida de otro montón de alternativas que habían. Un ejemplo claro es cuando nos sentamos en un restaurante o en una cafetería y nos pasan el menú y la pregunta que nos hace el mesero es, ¿qué desea? Inmediatamente nosotros miramos el menú, vemos todas las posibilidades que hay, buscamos la que mejor se ajuste a nosotros y a nuestro gusto, porque hay que tener varias opciones. Algo me puede gustar mucho, pero tengo la plata para comprarlo, ¿me alcanza? Y lo otro es, de todo lo que hay, muchas cosas me gustan. Es decir, ¿cuál de todas me gusta más? He ahí, el enfrentarnos a varias alternativas para escoger una de tantas. Eso es decisión. Ahora, veamos el ciclo para tomar una decisión. Lo primero que encontramos es adquirir información. En el ejemplo que pusimos es cuando el mesero nos alcanza el menú y nos pregunta, ¿qué deseamos? El segundo punto del ciclo es decisión. De todas las alternativas que vimos en el menú, escogemos una. La tercera parte del ciclo es acción. Cuando le decimos al mesero, deme un capuchino y una almohábana. Puede suceder que el mesero nos diga, en este momento no hay. Vuelve a iniciar el ciclo, entonces, información, volver a revisar el menú, decisión, escoger algo que no sea la almohábana y la acción, volver a pedir lo que sea que hayamos escogido. Ahora, veamos los enfoques dados a una decisión por Herbert Simon. Él dice que el enfoque racional tiene que ver cuando se identifican y enumeran las alternativas posibles. Se analizan las consecuencias derivadas de cada una y se valoran y comparan dichas consecuencias. Bien importante, en este caso, las consecuencias que pueda tener el momento de elegir una decisión. Visto desde el punto de vista satisfactorio, Simon dice que frente al racional, que maximiza su comportamiento y elige la mejor alternativa, se encuentra el otro hombre, el hombre administrativo, que se conforma con una solución satisfactoria. Esto es, que encuentra su causa en la cantidad de información disponible, que no siempre es toda con la que se debería contar para tomar una decisión. Además, incluyen las decisiones de otros decisores, su equipo y de otros factores empresariales que lo acompañan en un entorno. Simon dice que el enfoque de procedimiento organizacional se centra en el análisis de los canales de comunicación, la formalización de procesos y la distinción entre estructura formal e informal. Ahí viene a ser importante si la decisión se toma dentro de una persona jurídica o si la decisión la está tomando una persona natural en un entorno coloquial. Cuando habla del enfoque político, se refiere a que en la empresa existen diferentes grupos de personas y que esas personas tienen intereses distintos o los grupos de personas tienen diferentes intereses. Por tanto, para alcanzar una solución satisfactoria, se recurre a la negociación entre esas personas o entre esos equipos y mediante la cual se consigue gran parte de las reivindicaciones de cada grupo a través del consenso. En este caso, podemos ver nosotros en las empresas grandes donde existen grupos llamados sindicatos que cada año hacen reivindicaciones salariales y se enfrentan en un diálogo con los dueños de la empresa para llegar a consensos. Ahora veamos las etapas en el proceso de la toma de decisiones. Es importante iniciar diciendo que la toma de decisiones es todo un proceso porque durante un periodo de tiempo suceden una serie de etapas de forma secuencial que van llevándonos a un final deseado. Entonces, estas etapas tienen cinco fases que más adelante estaremos trabajando la una a una. Ellas son la inteligencia, el diseño, la selección, la implantación y la revisión. Y finalmente, recordándoles que nunca podemos olvidar esos autores que nos antecedieron y que nos sirvieron de soporte y de estudio para poder hacer nuestra producción. Finalmente, apuntes del profe Caduzán les dice Gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.